Hola, me llamo Ángela y voy a hablar donde hay paz, hay perdón, donde hay guerras, no hay amor, donde hay tristeza, soledad, donde hay ira, guerras sin acabar, donde hay alegría, poesía, poesía y nada más. Amor es sentir mariposas en la barriga, cuando tú me miras, amor es sentir sus revoluciones, cuando tú me miras, me siento enamorada, me gusta tu mirada dentro de tu cara, me siento enamorada, me gusta tu sonrisa, que es como una risa, amor, tu caricias, que siempre son mí, sin risas, me gusta estar junto a ti, porque me hace feliz. Y para concluir el recital, Ana Guillermo Montez. Buenas, soy Ana y voy a leer una de mis poesías. La primera poesía se titula La estrella de mi corazón, porque a mi lado es felicidad, y es lo que provoca cada día en mi enamorado corazón. Felicidad es tu nombre tatuado en mi interior. Eres como las estrellas que brillan cada noche, pero la estrella más bonita y más luminosa eres tú. En la mañana brilla el sol, por la noche brilla la luna, ni en la enociencia de mi corazón brilla así como ninguno. La segunda poesía se titula Una vida de armonía. Donde hay fe hay amor, donde hay amor hay paz, donde hay paz está Dios, y donde está Dios no falta nada. La paz es amor, amistad y cariño. La paz es hacer el bien y no criticar a los demás. No quiero más letras, porque está mal. Yo solo quiero que los que vivamos en paz. Paz, paz, paz. Paz luminosa. Una vida de armonía sobre una tierra dichosa. Paz sin, sin fin. Paz duradera. Paz que al alba se levante y por la noche no se vuelva. La única poesía la voy a recitar a una amiga que ya no está y dice así. Siempre estábamos juntas. Todos compartíamos. Jesús y las demás quedan nuestra compañía. Nos llamamos hermanos. Aunque a sangre nos compartíamos. Pero muchas veces veremos. Tu luz se apagó. En mis ojos veo que hay algo en mí. Y siempre yo tendré una parte de mí. Gracias. 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 Aplausos.